La radio tiene una gran, gran, gran tecnología Por supuesto Y se viene dentro de muy poquito el Mundial Tenemos una conexión con España Lo voy a sorprender Con el mejor jugador del mundo, como se dicen Con el señor Leonel Messi ¿Quiere saludarlo? Salúdelo a usted A ver, buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo va? Bien, bien, muy bien A ver que contento para estar saliendo para la gente argentina Así que un saludo para todos Bien, bien Lo acabamos de despertar de la siesta, me parece, señor Messi Ah, no, estamos, venimos a entrenar hace un ratito Ah, está bien, está muy cansado Sí, sí, la verdad que sí Bueno, Leo, ¿cómo te estás preparando para el Mundial? Bien, la verdad que ya estamos entrenando mucho con Mascherano Estamos queriendo hacer el partido en la Play Contra Irán, contra todo el equipo que nos toca Así podemos ganar, ¿no? Así es Bueno, pero estás confiado, ¿vamos a ganar el Mundial, Leo? Vamos a hacer lo posible Bueno Solo no puedo saber, me sería muy lindo, ¿no? Te gustaría mucho ganarlo ¿Te falta el Mundial a vos, Leo? Sí, sí Bueno Es lo único que falta Bueno, Leo, te agradezco porque tengo otra comunicación Estamos haciendo un satélite, Marcelo Muy bien Te estoy sorprendiendo La verdad que sí Estoy ahora con un jugador que yo amo realmente Gran jugador de Boca Ese señor No tiene necesidad de aceptar Es porque me encanta Mi señor Carlitos Tevez Carlos, ¿me estás escuchando? Hola ¿Qué haces, Carlitos? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo andas, monstruo? Bien, todo bien ¿Lo escuchaste recién a Leo? Sí, estaba escuchando en línea Él, él parece que va al Mundial ¿Vos qué pasa? Yo, no, yo he decidido tomar un Mundial sabático ¿Un Mundial sabático? ¿Pero qué pasa? ¿No hay anda con Sabela? Es como un Mundial sabático pero de cuatro años Claro, ¿pero qué pasa? ¿No hay anda con Sabela, Carlitos? No, no The Right Now On ¿Andas bien con el inglés, Carlitos? Sí, se nota Es lo mío Te vas a dedicar a tus bandas, a tu banda de música No me acuerdo el nombre de la banda Sí, una banda De La Bau De La Bau Sí, nosotros le quisimos dar un toque internacional ¿Ah, sí? Sí ¿Cómo se la llevaron a Karina a intentar hacer el guafuera? Y, viste, estamos creando tendencias allá Está muy bien Yo traje la cumbia acá a Bacher Y ahora con la princesita Estamos formando todo un negocio ¿No viste que vinieron a tocar los muchachos estos ¿Cómo se llaman los de Tirate un Paso? Así es Los guachiturros Sí, también vinieron, ¿por qué? Porque lo trajimos nosotros Qué grande, Carlitos Estamos trayendo todo lo mejor de Argentina Lo traemos para acá Carlitos ¿Estés o no estés adentro del Mundial? ¿Eh? ¿Estés o no estés adentro del Mundial? ¿Lo vamos a ganar o no? Sí, sí, sí Brasil lo gana, tranquilo ¿Cómo Brasil lo gana tranquilo? No, digo, Argentina, Carlitos Sí, perdón Sí, sí, no Sí, Argentina Ah, va a andar bien Brasil Bueno, bueno, Carlitos Sí Te dejo porque voy a hablar con un tocayo Con un ídolo tuyo Bueno, aguanto Brasil Sí Un abrazo grande, ¿eh? Bueno, saludo a la que vuelva en la primera ronda Chao, nos vemos Bueno, y acá tenemos a un gran referente de Boca Un hombre, el 10 de Boca Se nota que usted es de Boca ¿Por qué? Y bueno, pero ¿qué vas a hacer? Los mejores 10 El señor Juan Román Riquelme Buenas tardes, Román Buenas tardes ¿Cómo andas, Román? Bien, muy bien Bueno, Román Acabamos de hablar con dos amigos tuyos Con Messi y con Carlitos Tevez Sí, no sé si son amigos Pero son personas a las que respeto mucho, ¿no? Bueno, Román Esperá que te quede Marcelo Rebusio preguntar algo Buenas tardes ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo le va? Muy, pero muy bien Perdón, una consulta ¿Usted se lleva bien con el conductor? Sí La verdad que sí Porque me han dicho que ha estado hablando mal de usted No, yo jamás ¿A su espalda? No, yo jamás ¿Quién de quién, Román? ¿Yo de él o el de mí? Ambos entre ustedes Yo sé que no hay buena onda ahí en el programa No, sí, hay otra Y el operador habla peste también de usted No, del operador lo puedo esperar Pero hay otros Yo todavía Hay otros que hablan mal de nosotros dos Ahora usted tiene que salir y decir que quién es Vaya en cara a los periodistas Está bien Y diga quién es el que está diciendo esas cosas No hay ningún problema ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, por supuesto ¿Deja boca, no deja boca, se va, se retira? ¿O se dedica a Marcelo también? ¿Se dedica, no sé, a vender churros en la plaza cerca de su casa? ¿Qué va a hacer? Yo me voy a dedicar el día que pueda completar un campeonato Jugando todos los partidos Ah, entonces no se va nunca No me voy a ir nunca ¿Usted quiere jugar los 19 partidos? Disculpe para que me ríe, Román Los 19 y después la libertadora ¿Y toda la libertadora completa? Exactamente Ah, listo Bueno, Román, la última Porque usted creo que se ve fuera del Mundial, me parece, ¿no? No, no, yo voy a ir al Mundial ¿Va a ir a verlo de como público? Ya tengo el palco ahí comprado No, está bien, bueno, pero digo Pinchando por Irán Pensé que iba a la Popo Nunca pensó en jugar, Román No, no, no No, no, la verdad que tengo una simpatía muy grande por Nigeria Bueno Está bien Perfecto, Román Bueno Aguante Bosnia-Herzegovina Exactamente Sí, sí Sí, y bueno Ese partido lo va a ganar Porque son dos contra uno Bosnia-Herzegovina contra Argentina Román, la última Sí Román, hay que bancarlo a Bianchi Por supuesto Sí, es como un padre para usted Eh Padre futbolístico Eh, la verdad que sí La verdad que Pensé en la respuesta porque Más que un padre físicamente Es un hermano Claro Porque estamos los dos más o menos igual Claro Sí, si no, usted lo banca full Bueno, Román Muchísimas gracias Porque tengo también en línea Un gran técnico Que hoy está dirigiendo La primera de Racing Club de Avellaneda Ah, pensé que me iba a decir de Boca No, no No, no Ese señor Reinaldo Merlo Mostaza Merlo Hola, Mostaza Hola ¿Qué haces, Mostaza? ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo andás? ¿Qué haces, tío? ¿Todo bien, vos? Bien, todo bien ¿Vos sabés que yo tengo acá un compañero que hoy no está conmigo? Dardo Que es fanático de Racing Pobrecito ¿Por qué pobrecito? Vale, le mando un saludo ¿Le puedo mandar un beso? ¿Qué te está escuchando? Le mando un beso a mí ¿Cómo se llama? Dardo García Dardo Lo siento en el alma No, no Pero lo sigue Aparte tiene un programa de Racing y todo Uh, fanático Pero Fanático total Pobrecito Bueno, Mostaza Y Pobrecito es un sufrimiento Es un sufrimiento, ¿no? Sí Es que, yo insisto Yo comparto El que es de Racing Sufre lo que no sufre ninguna otra persona Exactamente Por supuesto Exactamente Mostaza, bueno Hablé hace un ratito con Messi Con Tebe Recién con Riquelme ¿Cómo la ves a la selección, Mostaza? Muy ofensiva ¿Muy ofensiva? Muy ofensiva ¿Te gusta cómo juega? No ¿Cómo la ves ofensiva y no te gusta? Por eso Porque es muy ofensiva Ah, ¿qué crees que seas más defensiva? Por supuesto Tiene que ser más defensiva Yo pondría nueve atrás y uno defendiendo ¿Cómo nueve atrás y uno? Messi no tiene que pasar a mitad de la cancha Más o menos Está desperdiciado hacia adelante Está, claro La velocidad que tiene ese pide Está Que recupera pelota Claro, claro Y después, bueno, si podés ir a una contra La patea para adelante Y si podés ir a una contra, embocá Claro, exactamente Bueno, ¿cómo nos ves en el Mundial, Mostaza? Yo creo que vamos a llegar a cuarto ¿A cuarto? Bueno, bien, Mostaza, positivo, ¿eh? No, no, cuarto puesto A cuarto al final No, ya sé, digo, pero positivo Porque a los que hablé hace un ratito Me parece que no No la veían bien No la veían bien Bueno Sí, sí, yo creo que Maradona va a ser un buen Mundial ¿Quién? ¿Qué dijo? Maradona Maradona va a ser un buen Mundial Ah, Maradona Bueno ¿Me está dirigiendo Maradona o no? No, no, está bien, está bien ¿Quién está? ¿Cómo que le está? Sabela Ah, entonces no, no, no Vamos en primera ronda Bueno, bueno, está bien ¿Queda primero Bosnia-Herzegovina? Sí Sí, me parece que sí, ¿no, Marce? Sí Bueno, Mostaza, muchas gracias Porque ahora tengo otra comunicación Nada que ver con el fútbol Le damos un abrazo Un abrazo ahora de Mostaza, gracias, ¿eh? Yo quiero Un abrazo Gracias a Dios que me traes otra cosa que no sea Escuchame, ¿viste el tema del bolón que hubo esta semana con el Paz?